Bueno, esto es lo que denunciaba el miércoles 10 de enero Noelia Mesa aquí en el programa. Por supuesto que todas las personas que hacen una denuncia, la contraparte tiene derecho a estar aquí y por supuesto hoy están los abogados Liliana Troche y Freddy Insfran y el padre, el papá de la menor que es Diego Ortigosa. Bienvenidos al programa. Buenas tardes. Bueno, el programa de ustedes pueden hablar, pueden decir todo lo que quieran. ¿Quién quiere empezar? Doctor. Bueno, yo le voy a dar un pasaje por todo lo que ha vivido el señor Diego Ortigosa desde el momento que se enteró que venía la niña. ¿Venía la niña a dónde? Venía a un mundo, nació. Ah, ya, cuando la nena nació. Sí, entonces él se enteró ya después de cinco meses de gestación que haya tenido Noelia y a partir de ese momento él se hizo cargo. Él me pidió mi asesoramiento, ofrecimos alimento. Ella desde un principio no quiso tener ninguna conciliación como política de estudio jurídico. Nosotros ofrecimos extrajudicialmente un alimento. Ella insistía que quería dos millones de guaraní, él es personal policial, no puede darle esa cantidad de dinero. Entonces fuimos a defensoría y ella siempre amenazaba que si no se le daba el dinero que ella quería, ella iba a ir a Brasil con la niña. Pero a ver, para poner un poquito en contexto, Freddy tenía una relación con esta chica. Diego. Perdón, Diego. Perdón, Diego tenía una relación con esta chica. Supuestamente al quedar embarazada ella, Diego se borra. ¿Te borras o cómo es el tema? Ella nunca fue mi pareja, es una relación casual. Fue una relación casual del cual salió esta negra. Del cual, pero ella estando en Brasil, porque ella llegó a viajar a Brasil, me comunica que quedó embarazada. Ya. A lo cual al instante yo le manifesté. ¿Estando en Brasil te dice que está embarazada? Estando en Brasil, porque trabajaba ella en esos lugares, específicamente de Camboriú. Entonces me pongo a disposición. Tengo corroborado eso por mensaje de texto y llamada y que cuenta con mi apoyo. A lo cual, desde acá, yo le solía mandar plata para hacerse estudios ahí, acompañándole en todo momento. Y manifestándole que, porque ella me dijo que a partir de los cinco meses recién se enteró. Entonces yo, en todo momento, le apoyé que no tema. Y que me iba a responsabilizar, en todo caso, por su juventud o si algún susto, que podría acompañarle bastante. ¿El embarazo lo hizo en Brasil? Estaba, descubrió en Brasil que se quedó embarazada. ¿Y a los cuántos meses viene a Paraguay? Y para el nacimiento de la niña viene. Ya casi a los nueve meses llega. Y nace el 27 de mayo del 2022. Entonces, ahí ya yo empecé como todo procedimiento jurídico. Ya comencé reconociéndole para que ella pueda contar con sus derechos también, como, por ejemplo, sería el hospital de policía. Claro. Que sería beneficiaria. Y justamente acá con la doctora Liliana, con el doctor Freddy, como manifestaron, le solicité su asesoría para los casos que iban yendo, aconteciendo, o sea, lo que iba a acontecer. ¿Nace la nena? Sí. ¿Todo bien? ¿Hasta que tiene un año siete meses? De hecho, es que ella es muy inestable. ¿La mamá? Es decir, la mamá es difícil de tratar porque es, en todo momento, es muy inestable. Dice una cosa, cambia. Luego, en lo que ella dispone es lo que se tiene que hacer. Es muy difícil el tratar, por ejemplo, a llegar a métodos diplomáticos, vamos a decirle. Justamente, como manifestó la doctora, ya también comenzando una vez el régimen de alimentación, el régimen de... Pero vos la veías en estos años, un año siete meses, vos habitualmente le veías a la nena. Sí, le veíamos, tengo pruebas justamente, videos, bastantes, nos íbamos a visitarle. Incluso, como ella manifestó, en su periodo de lactancia, nosotros le traíamos a nuestro domicilio. Pasé el día del policía con ella, cuando eso ella tenía tres meses. Diego, ¿y qué pasa con la prestación? Porque menciona a tu abogada que ella en todo momento quedó dos millones, dos millones, dos millones. Sí. ¿Y de igual manera vos seguiste aportando? Sí, ella manifiesta que fue un periodo de abandono de mi parte. De hecho, es que, como manifestó la doctora, en la conciliación nosotros ofrecimos un monto. Y cuando si no se se habilita una cuenta bancaria, no es garantía si no se le hace firmar un recibo. Entonces, yo le manifesté más cerca a ella que, a pesar que no estuvo de acuerdo con el monto, le dije que necesitaría que reciba ese monto igual, que no le voy a poder girar electrónicamente, pero que necesito que me reciba con un recibo. Claro. Y ella se niega. No quiere, entonces va a esperar hasta que salga el dictamen. O sea, ¿nunca le pudiste pasar plata a tu bebé porque, según vos, ella no quería aceptar ese dinero? Sí. Anteriormente yo le pasaba. Y eso no reconoció de mí. Sí. Manifestó ausencia y conste que tengo todo lo resto. ¿Por cuánto tiempo le pasaste? Y las veces que era necesaria. No, era un monto. Pero eso es lo que suele pasar, perdón, doctora, no sé si usted me va a dar el ok al respecto, pero cuando existen este tipo de problemas, lo primero que se debe hacer es hacer la apertura de esa cuenta y depositar. Eso es lo que le quiero explicar. Nosotros hicimos un juicio de ofrecimiento en el cual se hizo una apertura de banco y se está depositando mensualmente. Y es como determinó el juzgado y como había un retroactivo desde el inicio de la demanda, entonces el señor Diego le cargó un poco más a lo que es el alimento en sí, pero ella le enviaba mensajes prácticamente extorsionándole. No me das el retroactivo en una vez 10 millones, te denuncio a la fiscalía porque no me pagas. Yo hablé con su abogado en ese momento, con el abogado de Noelia, que ya le dejó también, y me dijo, no sé ya, doctora, cómo hablar con ella, es caprichosa, no entiende, no quiere entender. Es una persona demasiado terca. Ella lo único que quiere es que se hagan las cosas como ella quiere. O me das los 10 millones o no te doy a la criatura. Inclusive a mí, ella una madrugada me mensajeó y yo le bloqueé porque no era el horario que yo tendría que atenderle a ella. Inclusive le dije que le iba a denunciar. ¿Y por qué? O sea, hoy en día la nena está contigo. Está conmigo, por un incidente que ella tuvo. Diego, antes que hable de ese incidente, te puedo preguntar un ratito, porque ella mencionó también que vos en un momento dudaste de tu paternidad. ¿Eso es cierto? No, no sería duda, sino ya sería más por el proceso. Porque estamos en eso. Como parte del proceso, sería como ella es una persona muy inestable y no garantiza lo que dice. Un día me dice que yo soy el papá, al día siguiente puede ser no. ¿Ella en algún momento te dijo vos no sos el papá? Sí. Me puso en tela y que quizá me tomo muchas atribuciones que no me corresponderían porque quizá no sea el padre. ¿Cómo eso te dijo en un mensaje? Llamada, mensaje de todo. Y también ponen esa, elimina constantemente algo que no sostiene su palabra. Pero acá se ramifica la cosa. En el hipotético caso que él no se hizo una prueba de ADN. Estamos justamente en un juicio de filiación. En este caso sería desconocimiento de filiación justamente para hacer la prueba de ADN. Ya quedé positivo o negativo, el juzgado ya va a terminar una fecha, ya estamos en la última. Ahora tenemos feria, ¿verdad? Claro. Ya seguramente en febrero estaríamos dando ya una fecha para establecer. Ya se dijo cuál sería la clínica que tomaría el ADN para poder realizar la prueba y establecer si la paternidad es completamente él o no lo es. Si es positivo que es padre, continúa todo bien. Todo normal. Si no fuera el padre, se cancela todo. Toda demanda, todo... Exacto. Pero ¿y qué pasa con el afecto a la criatura? Es lo que le corresponde responderle al señor Diego, la parte emocional, Diego. Claro. Y nosotros estamos esperanzados de que realmente siga optimistas, de que siga todo en orden, que sea positivo. Porque lo único que queremos es ofrecerle lo que merece esa niña. Diego, ¿vos le querés a tu hija? Le amamos. Cuando decís le amamos a quiénes te referís, ¿quién es de tu familia? A completa mi familia. A mamá, a papá e incluso su familia. La familia de la que ella los tachó de... Alcohólicos. Conflictivos. De conflictivos. Por eso ellos están conformes y de acuerdo y me llamaron a mí para garantizar la seguridad de la niña. Diego, entonces la que es conflictiva es la mamá de la criatura. Sí, es muy inestable. Es una persona que no puede sostener una aversión, ni es capaz de apechugar, vamos a decirle. ¿Y qué sabés vos, Diego, de ese episodio? Vos mismo lo dijiste recién, hubo un episodio con su familia. ¿Qué sabés vos? Porque ella contó que en realidad tuvo un enfrentamiento con la hermana, que supuestamente es alcohólica. Fue violentada por esta hermana, cae inconsciente, ahí rescatan a la que es tu hija también, llevan a la casa y posterior a eso te entregan a vos. ¿Qué sabés vos de lo que pasó realmente? En esa ocasión ellos, por esa discusión, la hermana y la madre la llevaron a la hija a una cuadra de su casa, de la casa donde actualmente ella reside, a una sola cuadra. A lo cual me llamaron, me fui, llegué y me pidieron por favor que hable con ella porque esto es problema, está influenciando. Y entonces yo me voy con su madre a la casa para hablar, para tratar de hablar y ya no le encontramos a ella. Entonces yo me comprometí que si tiene noticias, que al día siguiente sin problema íbamos a volver la niña y yo al domicilio a volver con su mamá, si es que no hubo mayor incidente. Pero eran el 23 a las 10 de la noche aproximadamente a las 9 y ella ya no estaba en el domicilio. Y luego vuelvo, porque yo como ya le manifestamos, soy personal policial, pedí un permiso para justamente asistir a este problema y me retorno para mi servicio que a las 12 de la noche. Y ahí me llaman, contactan conmigo de la comisaría de Remanso. El personal interviniente me manifiesta que le ubicaron a Noelia en tentativa de suicidio al borde del puente Remanso. Es por eso que vos le sacas la criatura, porque convengamos que ella como madre tiene derecho a verla a su hija. En realidad, él no le saca, lo que él hace es salvaguardar la integridad de la niña, porque él me llama a las 11 de la noche, 11 y media, y me dice qué hace, porque la mamá se está intentando suicidar, le llama. ¿Y qué hago con la nena? Y yo le dije, lo primero que tenemos que hacer es solucionar lo que está allá. ¿Cómo fue este episodio en el que ella trató de quitarse la vida, supuestamente? ¿Qué te cuenta vos esa persona que te llama, Diego? Y que ella se le encuentra a las 22 horas aproximadamente al borde del puente. ¿Quién le encuentra? ¿Una patrullera? Sí, lo personal de la comisaría de 26. Estaban como patrullando la zona. Estaban, aparentemente, si es de rigor, habrán sido llamados por el 111 o alguien le vio o en una patrulla aleatoria. Entonces, me llama el personal y me manifiesta que va a necesitar de mi presencia porque ella me nombró a mí. Como yo soy personal de la comisaría 32 posta adecuada y somos del mismo departamento central, es más fácil. Entonces, yo, como estaba también sin noticias de su paradero, de ella, pendiente con su mamá, me voy y le llamo. O sea, llego hasta su domicilio, que hay una cuadra del domicilio a Noelia, y le digo a la señora que le ubicé a Noelia, que me llamaron de tal comisaría. ¿Y qué hicieron? ¿Van junto a ella? ¿Qué hacen? Nos vamos. Nos vamos junto a ella para poder retirar porque los personales no le van a poder dejar libre así nomás. ¿Por qué? ¿En qué estado estaba? ¿Estaba nerviosa? ¿Cómo la encontraron? Perdón, le interrumpo. Nosotros enviamos videos del momento en que el señor Diego y la madre de Noelia están acompañando en la comisaría de remanso. Es lo que la jueza... ¿Ese día? Sí, es lo que la jueza Helen había observado el día de la audiencia de restitución. Ese es cuando el interviniente manifiesta que le encontraron a ella a las 10 de la noche, tratando de quitarse la vida. Dos horas le persuadieron para que salga del lugar. Ella lloraba, no respondía y estaba en la cabecera del puente. De hecho que acercamos también el acta, la copia del acta, el documento de esa fecha, donde consta completamente todo lo que hizo el personal policial de ese momento. ¿Ella estaría con problemas mentales o algo por el estilo? Yo no soy una perito, psicóloga forense, pero en la restitución yo solicité eso a la jueza. Que se le haga una evaluación. Que se le haga una evaluación. A ambos. A ambos. En el momento la jueza me negó, dado que la figura de la restitución debe ser rápida. Tres días máxima, el plazo es muy breve. Dado que ella me rechaza, yo pensé, bueno, ¿qué pasó acá? Necesitamos de ese informe. La defensora determinó, ella ya dio su dictamen antes de ayer, y dice que no se detectó que existiera arrebato alguno. Dado que yo presenté la guarda temporal que presentó la abuela paterna, que es la madre del señor Diego, presentamos todo así como corresponden los requisitos. En este caso la niña está en un estado de peligrosidad, dado que es un patrón que pasa a dar la señora Noelia. No, es la primera vez que amenaza que se va a suicidar. Ahora, ella le quiere ver a la nena, más allá de que sea peligroso que esté bajo la guarda o que viva con Noelia. ¿Ustedes están abiertos a que ella visite a la nena cada tanto o no se puede? Ella le ve a la nena, mintió. Pero había dicho que no, ¿verdad? ¿Cuántos días dijo que no le ve? 18 días. No, es cierto. Yo tengo, creo que le envié en el WhatsApp a la producción cuando ella está en comunicación con su madre y la niña. Lo que pasa es que ella quiere que se le atienda en una hora, en dos horas, en tres horas y todos tienen actividades. La madre, él tiene un gimnasio, tiene alumnas y tiene los horarios que le dice, le impone, lo cual Noelia, como les dijo, ella no quiere someterse a ninguna regla. Yo quiero ahora, ahora, ahora. ¿Pero ella va a la casa de Diego a ver a la nena o algo así? Aún no, porque estamos esperando la decisión del juzgado. No se puede acercar en esas condiciones. Pero sí hace videollamada. Ella le ve a la nena. En definitiva, para ir cerrando porque me dicen que me queda poco tiempo. En definitiva, la nena por el momento se queda contigo, con tus padres, ¿verdad? Cuidándole. Y veremos qué dicen los jueces más adelante por el tema de restitución. En realidad, estamos a la espera de la sentencia de restitución y en base a eso se sigue la guarda. Pero la niña está resguardada por la abuela paterna. Es el papá el que va a visitarle. Bueno, hecha la aclaración por la contraparte. Esa es la situación y vamos a ver qué pasa más adelante. Tuvieron su derecho a réplica. Hacemos la pausa. Ya venimos.